Una bendición, gracias a todos los que nos ayudaron, por todo lo que es que no puede, me da de alegría y de todo, nos ayudaron mucho, no me quedo, nos ayudaron mucho, nos ayudaron mucho, no me quedaron mucho, no me quedaron mucho. Y pues ahora el problema fue de los papás, que es como un cuartito y se les dañaron otros, entonces se les reconstruye ese cuarto y se acondicionan los objetos. Obviamente se requieren láminas nuevas, un cuartito bien hecho, y pues ya para que llegaran a condicionar las mismas, que es la idea, y los vamos a apoyar también con los colchones.